Queridos amigos, las lecturas de este domingo nos invitan a poner nuestra mirada en Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Es bueno recordar que el Señor nació en un hogar humilde y sencillo. Siendo un bebé tuvo que escapar a Egipto junto a sus padres. Trabajó con sus manos, conoció el sacrificio y el esfuerzo, también las dificultades, la incomprensión, el rechazo. Hubo personas que lo siguieron y otros que no. Entre sus amigos más cercanos uno lo traicionó y la mayoría se escapó en el momento más difícil. Esta breve recorrida por la vida de Jesús nos ayuda a recordar que Él conoce la vida del hombre, la conoce y la comprende. Nos conoce, nos comprende y se compadece de nosotros. Él carga sobre sí mismo nuestros dolores y nuestros pecados. El Señor se une íntimamente a nuestra vida y en la medida que abrimos la puerta de nuestro corazón vamos a experimentar su fuerza, su paz y su consuelo. A los apóstoles les costó entender el camino del Maestro, una senda marcada por la humildad y el servicio. Seguramente esperaban a alguien que aplastara a los enemigos, pero la salvación de Jesús es desde el amor. No hay otro camino. Y frente a la búsqueda de puestos el Señor dice, el que quiera ser grande que se haga servidor de ustedes y el que quiere ser el primero que se haga servidor de todos, porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Saludamos a las Madres en su día, que Dios las bendiga, las cuide siempre y que tengamos una muy buena semana. Gracias. Gracias por ver el video.